Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos ustedes, soy el diputado federal Sergio Pérez Hernández. Antes que nada, pues quiero agradecer la presencia de todos nuestros amigos de los medios de comunicación y sobre todo agradecer a mis compañeros diputados federales que me acompañan el día de hoy en esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias, compañeros. Quiero comentarles e iniciar con este tema. Soy orgullosamente originario del municipio de Almoló del Río, donde orgullosamente nace el río Lerma. Dentro de este municipio, quiero ponerlos en contexto del día de hoy, esta conferencia de prensa. Tenemos una laguna que forma parte de una área natural protegida de 256 hectáreas. Quiero hacer desconocimiento que existe un descontento de todos los pobladores o gran parte de la población de dicho municipio debido a que hace alrededor de ocho meses nos enteramos de que el gobierno del estado, por medio de la comisión de la cuenca del río del Lío Lerma, pretenden realizar una obra de drenaje intermunicipal que obviamente conectará a los municipios de San Mateo Tezcaliacac y Santa Cruz Atizapán. Esto con el fin de llevar las aguas negras a la población de Almoló del Río. Es de importancia y de relevancia mencionar que en el momento que nosotros nos enteramos de esta problemática ante el secretario de la SEMARNAP, fijamos una postura, que no estamos en contra finalmente de la inversión o del saneamiento del río, pero que estamos en contra de que estas obras se hagan de una manera irregular. El día de ayer, los compañeros diputados federales del Estado de México, así como algunos compañeros diputados locales, firmamos una denuncia dirigida hacia la Profepa, denunciando que diferentes instancias, al parecer, comento, porque esto ya es un tema que tienen que investigar la Profepa, que están realizando esta obra sin los permisos necesarios y sin el estudio de impacto ambiental. Cabe señalar que los trabajos realizados que se están llevando en esta zona pues contemplan, como ya se los comentaba, esta parte de descarga y no está contemplado hasta el momento un emisor o un lugar donde se descarguen todas estas aguas negras. Y bueno, no estamos, como eso nos repetía, en contra de que se haga la inversión en el municipio, pero siempre y cuando sea en beneficio de la población, hace alrededor de dos horas, será en este municipio, ya los pobladores frenan esta obra. Y bueno, queremos poner al tanto al gobierno del Estado para que puedan evitar algún tipo de confrontación sobre esta circunstancia. Y como se los comentaba, hoy en día las tratadoras de agua son un jugoso negocio para unos cuantos. buscamos que esta inversión sea, por supuesto, en beneficio de la población y sobre todo, que esta planta tratadora, en dado caso de poderse realizar, sea operada por el municipio o bien por CAEM. Realizamos esta conferencia de prensa en apoyo de nuestros amigos, vecinos y pobladores de Almoloya del Río por todo lo relacionado con esta obra. Queremos la transparencia y que se realice todo conforme a la ley. En este caso, de que esta obra que ya inició y están a marchas forzadas, no cuenten con los permisos necesarios, obviamente vamos a solicitar la destitución de los funcionarios que estén involucrados en dicha obra que hasta el momento se ha tornado opaca. Frente a ustedes, quiero reiterar la posición que siempre he tenido y ha sido firme ante los pobladores y vecinos de Almoloya del Río. Estamos en contra de todos estos grupos que busquen un beneficio político, económico, obviamente a expensas de todos los pobladores. Por ello, de encontrarse estas anomalías, en lo personal, como diputado federal y en compañía de los compañeros diputados federales de las diferentes comisiones que hoy nos acompañan, pues estaremos haciendo las denuncias correspondientes para que estas personas no se aprovechen más de estas circunstancias. Pues recuerde, nada, nadie por encima de la ley. Muchas gracias, compañeros. ¿Alguno de mis compañeros quiere agregar algo de este tema? Muchísimas gracias. ¿Tenemos preguntas? Muchísimas gracias, compañeros de los medios. Gracias. Gracias, compañeros diputados.